...tras una campaña de verano muy satisfactoria... ...con un balance de 12.500 pernoctas... ...un 10% más que en 2014... ...en la estación de montaña de Manzaneda... ...han realizado ya todas las tareas de mantenimiento... ...y todo está a punto para la llegada de la nieve... ...eso sí, de momento para este puente... ...aunque no hay previsión de que nieve... ...la estación sigue ofertando sus servicios de resort... ...el spa, las piscinas, el parque multiaventura y las rutas... ...de cara a la temporada de invierno... ...jugará un papel fundamental en la página web... ...a través de la cual se podrá comprar el ForFight... ...y alquilar los esquís. También buscamos optimizar los servicios de la estación... ...y el primero objetivo fue cambiar... ...buscar un software de gestión de operativa de estación... ...máis moderno e máis rápido. Se han instalado cortavientos... ...y renovado las perchas del telesilla pluviómetro... ...también se han introducido algunas variables en las pistas. As novedades tamén son que plantexamos varias variantes... ...las pistas Tuchara, Refusio e Pluviómetro. Lo que pretendemos non é añadir máis kilómetros esquiales... ...ni máis pistas novas... ...sinón que buscamos optimizar as pistas que tiñamos... ...e darte unhas variantes... ...que a xente que está acostumada a vir a la avanzalera... ...que as besan e que poden disfrutar de pequenas novidades que hai. Tambén buscamos o efecto de que haya interconexión entre as pistas... ...zonas que conecten unhas pistas con asotas... ...para que a xente, a quintas esta pasada, busque esas novas zonas. Las campañas de promoción de la estación están dando sus frutos... ...ya hai reservas para a primavera-verano del año que viene... ...entre ellas, la del campamento infantil de Masterchef.